Vamos a ver todo lo nuevo primero, vamos a ver el pase de batalla, vamos a ver que hay en la tienda Para empezar vamos a ir a la tienda, que hay en la tienda El pase de temporada de 950 aluviones como siempre Y un pack de 10 euros donde nos vienen 3 nutrias Diréis, ¿Quién es el imbécil que compra esto? Pues yo obviamente, vamos a comprarlo, confirmar Bueno, tenemos las skins de las focas ya compradas Las cuales no jugaremos seguramente nunca en mi vida con estas skins Pero bueno, nos han dado 1000 aluviones que lo cual va bien Hostia, me duele que sigan poniendo cosas por cudos Porque la verdad es que me estoy quedando ya bastante flojo de cudos Ya han bajado 100.000 y me faltan solo 9.800.000 Pero bueno, vamos a comprar todo también, todo lo que hay A ver, monóculo, lo pillamos, perfecto Me duele bastante, pero bueno Piecitos de queso para adentro también Dale, dale caña, esto por aquí Confirmar Dios que pereza, tío, tener que esperar todo el tiempo para la tienda Esto también, nutriadeslumbrante, perfecto Buzo de las profundidades, perfecto Vale, a continuación vamos a ir al... ¿Esto qué es? Vale, son desafíos de la nueva temporada Perfecto Que luego los haremos seguramente Y luego tenemos por aquí también el pase de batalla El cual... Aquí no he metido nada, ¿no? En el crown rank de esta temporada Creo que no No he metido absolutamente nada Vale, pues vamos a comprarlo, obviamente Voy a comprarme el pase normal Porque ya sabéis como suele ser Fall Guys Que a partir de las 2-3 semanas de juego Dejan el juego sin hacer nada durante 2 meses Y no da pa' más, entonces Coño, prefiero tener 200 niveles que conseguir Sabes que menos niveles Así que vamos a pillar este 950 aluviones Y vamos a revisar todo el pase A ver, ¿qué hay? Vale Pase de temporada desbloqueado ¿Qué hay en el pase? Tenemos la skin de Cefalu Vale, perfecto Tenemos la skin de Cefalu Esto será la skin de la Padre Mía Y va a ir todo el mundo con esto, tío Bueno, tenemos esto Tenemos luego los colores estos de aquí Perfecto Tiene aluviones Leyenda de la ciudad perdida Voy a ir un poco pescando Está guapo este gesto, me gusta No sé ni por qué no estaba, la verdad El de pescando Vale, ok Tenemos ese por ahí Un gorro de Capitán ¿Esto qué es? Eh, quiero verla No me deja Falta escocesa Bastante bien, la verdad Está bien, está bien Tarjeta esta de estrella Pim pam Doban alubín ¿Esto no es de Skyrim? ¿O me he fumado? A ver, a ver, a ver, a ver Mejor no, no Mejor es otra cosa Pero parece, literalmente, un personaje de Skyrim Me decís que se puede ver ¿Cómo se ve? Si no se puede Ah, coño ¿Por qué no me deja avante? ¡Hostia, es increíble! ¡Magicard! Es increíble esta aceleración Es la mejor de todas Me parece brutal Es increíble, es increíble Necesito esta aceleración ya Por favor Siguiente Gavete ingenua Pim pam Otra cara Con los ojos naranjas Tenemos por aquí el color este Blanco y naranja Oh, la tarjeta esta está bonita Vale, tenemos aquí la skin de la tarjeta esa También está guapa Me gusta Vale, sin comentarios de este gesto La verdad, vamos a seguir Vale, tenemos aquí un pirata Parece ser, ¿no? Alubiona Alubandana dulce Vale, una bandana Ok Esto es un... Oh, qué guapo Está guapo En plan, está bastante bien hecho La cola Mola Una cola de tiburón En el Fall Guys Más camuflaje Más alubiones La skin del almirante Ancla Está guapa también Bastante guapa la skin De momento me están gustando Todas las skins Están guays No hay ninguna skin que diga... A ver Es 100 veces mejor la del Magikarp Obviamente O sea, esto es una mierda Comprado con el Magikarp Pata de palo Ok Mochila de la ranita Ojo, lo de la rana está guay Vale, esto está guay Vale, esto no sé qué es Liberación del imitador Vale, no sé qué es esto Pero es un Super Saiyan Fall Guys No sé Pim pam No sé qué es esto La verdad Perfecto Siguiente Ultraman 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 es un personaje inventado De Fall Guys O es un superhéroe o algo No sé qué es Ultraman La verdad Es algo japonés creo Vale, ok Es una serie japonesa Vale, vale Ok Ok, ok Cangrejoso Chicle de mora Chicle de mora Buena pesca Uf, la skin de tiburón está guapa Mola bastante la verdad Está guay A ver esto ¿Está bien contento? Está guapa la aceleración Mucho mejor en la del Magikarp Sinceramente La del Magikarp Yo creo que no lo puede superar nada Esta temporada Vale, mochila de piña Ok Bolsito de platano Pez gota Pim pam Preciosidad Tarjeta de visita a esta Esta skin es increíble La del Blobfish Pez gota ¿Cómo que pez gota? Bueno, Blobfish Claro, Blob puede ser gota, ¿no? Quizá No sé Está muy guapa la skin, la verdad Está guay Vale Remando Está bien el gesto No está mal No está mal No está mal Por aquí Unos guantes de cangrejo ¿Vale? La skin de pez gota tiene orejas ¿Cómo? Es verdad Vamos a seguir Esto por aquí ¿Vale? Chocolateado Ok Pez abisal Hostia, qué guapa la skin Tío, está muy guapa la skin del pase Todas, en verdad ¿Qué te parece la temporada? De aumento el pase Me parece bastante bueno O sea, creo que es de los más completos Y más buenos que hay La verdad O sea, en cuanto a skins y contenido Está muy bien ¡Oh, está! ¡No! No, 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 no ¿Se llama Gary? ¿Puede ser? Gary, eso Bro, está Gary de Bob Esponja Esto es increíble Qué guapo Vale, es increíble La verdad Me mola bastante Qué guapa la tarjeta de visión Hay de todo de Bob Esponja Qué guapo A ver Tío, me hace mucha gracia El sonido del Fall Guys Tío, es que es Hostia, esta es muy buena Esta super al pez Tío, esta creo Uf Es que es O sea, el sonido del Fall Guys Es como algo Es el diablo Efectivamente Es como ver al diablo cantar ¡Ay, Dios mío! Bueno, tenemos por aquí A Bob Esponja Oye Está increíblemente Perfecta la skin, ¿no? O sea ¿Qué cojones? Es muy grande, sí, ¿no? Es muy grande Pero rollo Coño, está super bien hecha O sea, es increíble O sea, no está No es como la de Sonic, por ejemplo Que es la peor skin del juego ¿Me explico? Qué puta locura, tío Es increíble Está muy, muy guapa Vale, ¿y aquí qué tenemos aquí? Aquí no tengo ni idea ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos los trozos de corona Tenemos Bebé tiburón Vale Ok, tenemos un tiburón por aquí Tenemos De segundo premio Criatura volcán Eh What the fuck Usted qué guapo, ¿no? Usted qué guapa, tú Vale Me gusta bastante Que vayan poniendo skins reactivas Tipo que se muevan y tal Los colores y eso Porque mola mucho, la verdad Está guapa, está guapa Y la última del nivel 200 es Almirante Bela Mayor Está guapo también, eh Es como que brilla En plan Mola Está potente Oye, está muy guapo el pase Fuera coñas Me flipa, eh Muy, muy top De los mejores pases que he visto La verdad De Fall Guys Voy a ver la del pez En pantea completa Un segundo Es increíble O sea, voy a tener esta puesta Hasta que desbloquee la de cantar Cien por cien En plan Esta es Es god Pues nada Hemos visto el pase De temporada No sé muy bien Qué más hay A ver, vamos a ver también Yo qué sé Hay también Ah, que están rondas de contra el ojo En públicas Me pensaba que era solo en privado Tío Vale, eso tenemos que dejarlo O sea, eso Luego le daremos caña Primero jugaremos el mapa de la temporada nueva Y luego jugaremos esto Qué puta locura No entiendo nada No entiendo nada